Debajo de mi me sacudan los malos Si me echan las cortinas rompo los rieles Y subo un martinete por las escaleras Va fino aquel coral para que tú me quieras Y mientras tanto se va negando el día Le suena el fuelle con la mira perdida Y pongo el cazo para chicar porquería Si voy tú hasta arriba tú me agarras Y otra vez le meto mano al suelo Con saliva en los dedos como los trileros Y me llevas a coger chatarra De seguida y tirada por tus sueños Con un ojo en la espalda como los trileros Si el cielo me ata corto ladren los chugeles Culeo mi cabrito rompo los reteles Y también me la playa y cemento a la arena Si mi buena aventura nunca fue tan buena Y los sudores afilan dos alicates Al calorcillo que no hay quien lo desate Y apaño Miguel sin que la vida me mate Si voy tú hasta arriba tú me agarras Y otra vez le meto mano al suelo Con saliva en los dedos como los trileros Y me llevas a coger chatarra De seguida y tirada por tus sueños Con un ojo en la espalda como los trileros Y esconde la zona el manro y los jurdeles Si vienen los vallos, los picos, las leyes, cuchanas Que nos guardan en la estalidez Respeta a tus vatos y nunca les bailes El agua a otras manos ni bebas los males Por noyes que la sangre te quiera beber Con los sueños no mueren ni bebas Que no han de cogernos ratando sus velas Y su puta madre que aguante las velas Que mueran los trileros que quieran coger Nuestros pies de madera Que abrazan las brasas sin nadie que vea Que el día está herido y la noche cogea y jalea Que les duele vernos recoger La alegría empuñados de diez Y con ella asociada el cuchero Que el ruido de tripas es un sonajero Y en cueros se adormece como un churumbel El amor del trilero Que no le hace falta esos recláveres Ni billetes gordos ni lucidiaudeles Que mueren, que nos dejen en paz recoger La alegría empuñados de diez Que no queremos ser tantos Queremos vivir en nuestra tierra, quedada de valencianes y cristalinos Andar un poco más lejos de las fronteras Por la subida esperanza de regreso Que nos perdimos en tanto Queremos ser un poco de sol y un poco de noche Queremos ser vientos calma, tormenta lluvia Y olor de tierra mojada